Pues ya estamos preparándonos para salir, salimos para Ensenada, el primer punto, y vamos a ver, armar la ruta al ratito. Vino este compadre Aristeo con unos regalos, bueno, yo digo que son regalos, todavía no sé si me voy a cobrar. Pero trajo el protector del parabrisas y el protector del radiador. Estamos en Tijuana, pero ya toca comenzar la odisea de regreso hasta Casita, en Cancún, a todavía unos 5 mil kilómetros de distancia. Gracias por la donación al... Bueno, sigo con lo de... Pues ya, vámonos de salida, amigos. Una semanita aquí en casa de Juan. Muchas gracias, compadre, por el parote. Gracias por todo. Nos vemos. Ahí nos envían la factura. Gracias, Wille. ¡Jajaja! 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 Estamos iniciando el viaje de regreso a Casita, al fin! Pero, pero, pero... Estoy a faltarán unos meses. Dos meses para ese regreso. Bueno, unas semanas más bien para llegar. Así que, vamos a empezar la bajada. Y a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Así que, vámonos a Casita, muchachos. A Cancún. Y hoy toca disfrutar del primer día de la Baja California. Vamos a ir despacito, conociendo, disfrutando. Y les voy mostrando lo mejor. ¿No creen? Parece Noruega acá, cabrón. Mira nomás. Mira la gente bañándose a 18 grados. ¡Jajaja! ¡Órale, co! A 18 grados bañándose. Y hoy el agua está calientita. ¡Qué mal es el Pacífico! Yo me metería cuando hago mi chamarra. La escénica es el tramo carretero de Tijuana-Ensenada y es una de las más bellas de todo el país, comparada con costeras como las de Croacia y Grecia. ¡Woohoo! En estas vistas, bros. ¡Bienvenidos a la escénica! Está pesadito el clima para Pinky, eh. Ya le puse mi suéter. Ese está bueno para ella y premiable que le cubre del viento. Ojalá ahí se calme el clima cuando lleguemos del lado del mar de Cortés. Porque de este lado del Pacífico sí está pelón, pelón. Estuvimos aquí en el mirador. Un poquito de aire, no quise sacar el drone. Pero adelante está un barco hundido. Un barco fantasma. Ah, un barquito pesquero ahí. Vamos para allá. Ya sí tengo que sacar el drone sí o sí, carnal. Puede ser la idea, pero... ¡Aguas! Párate. ¿Se cayó uno? Sí. ¿El güero? Sí. Sí, se le patinó la... La llanta. La llanta. Aguanta. Aguanta. Sí. Vamos a echarlo para adelante. La llanta la prenda ahí. ¿Se lastimo o no? No. ¿No te lastimas, eh? No. No, no. Sí, nada más que ven que se llevo la... La llanta inclinada no se va a poder tener. ¿Se le dice barca de atrás? Sí. Ahí está. Vamos a ver el barco. A ver si se ve desde acá arriba el huevón. ¿El barco era acá adelante o era allá atrás? Atrás. Atrás de las piedras. No, yo creo que está por acá. Quiero ver el barco, amigos. Un... Un barco nonón como así de grande. Acá está el barquillo, amigos. Miren. ¡Ah! Su mecha está chiquitito. ¿Me ven? Ahí adelantito donde se cayeron me veo. Adelante hay otro claro donde se pueden parar. Ahí está el barquillo. Con eso lo identifico. Toda esta zona se puede caminar. Ah, no. Pero está alto para bajar. ¡No! Tengo que bajar. Ay, ay, ay. ¿Ves donde está el del kilómetro sesenta? Ahí hay un claro. Ahí pueden. Ahí paren. Ahí está abajo y regreso. ¿A cuánto está mi moto del sesenta? Lo bueno es que al compadre no le pasó nada. Nomás el susto. Creo que me espiné la rodilla. ¡Uh! Pasó muy cerca. Estoy dejado fuera, compadre. ¿Dónde dice si es pavimentado, si es tierra? Valdrá. Valdrá la pena. Alguien nos motivó a comprar un mapa de toda la baja para ir conociendo los puntos más destacables del lugar. Aunque el mapa medía la altura que yo tengo. No logré identificar si se ven las misiones. Es que este es diferente a este, se podría decir porque este está actualizado. Este está más actualizado. ¿Qué precio tiene? Vale... 125. ¿De qué año está actualizado? Ah, el 22. Sí. Ah, sí se ve más colorido. Bueno, aquel que ya le dio el sol. Ah, lo voy a llevar. Tengo el mapa, tengo el mapa, tengo el mapa, tengo el mapa. Eche mapa de un 80 de largo. Cuando te pierdas, te paras, ¿no? ¡Bienvenidos a Ensenada, compadres! ¡Woohoo! Pues aquí andábamos dando la vuelta en Ensenada y nos encontramos con la banda de aquí, de Tijuana, de Ensenada, ¿no? ¿Son de aquí ustedes? Me gusta conocerlos. No, ustedes. Muchas gracias. Qué bonito es lo bonito. Vamos a buscar algo de comer. Vamos con las famosísimas tostadas de La Guerrerense, a ver qué tal. Miren esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pulpito, chorizo, pata de mula o viceversa. ¿Cómo es? Está bien bueno. Sí. ¿La comida? No sé. Gracias. Toca salir de Ensenada, vamos a la rumorosa, compadre, ¿cómo ve? ¡La rumorosa! Va de nuevo. Bueno, pues ya terminamos de tragar ahí las tostadas de La Guerrerense. Qué buenas, compadre. Y nos vamos a la bufadura. Y miren nada más la banderita. Y el destino de hoy está a dos horas, que es un camping que ya encontramos. ¡Uh! En fin. Vamos a acampar después de... ¡Uh! Mira ahí van los carritos de La Baja 1000. Ahí van. De aquí salen en unos días el... Bueno, sí, en una semana. La Baja 1000, que uno pensaría que se van a llevar varios días, ¿no? Son 50 horas. Ah, sí, 50 horas, sí. 50 horas y se acaba el evento. Y tú te vas a llevar 20 días. Ellos sin parar. Ok. A ver si nos toca verlos y lo grabamos bien, ¿no? Esos son los carros que van a competir en La Baja 1000. Van durísimo en la arena estos. ¿Queremos ir a verlos? A ver si nos toca verlos andando. Ojalá ahí no venga uno de frente, cabrón. Ahorita ya los vimos montados en su trailer. Qué bonito andar atravesando Ensenada con 20 graditos. Después de chingarse unas tostadas, hombre. Bonito clima. Bonita ciudad. Bonita comida. Todo bien bonito, hombre. Vamos a ir a buscar el tanquecito de gas que no encontré esa vez en San Luis Río Colorado. Ah, llevo una hora buscando esa maldita lata de gas por toda la ciudad. Ya se quedó sin batería mi celular, mi intercom. Lo bueno es que alcanzé a ver en qué calle está el hotel. Y lo bueno es que las calles aquí están enumeradas y ordenadas bien. Todo es cuadrado, entonces es fácil regresar. Pero ya tengo mucha hambre y nadie me vende esa lata. Carayos. Seguimos en el intento de encontrar cómo preparar los huevitos de la mañana. El tanquecito de gas nos va a hacer falta para el cafecito. Aquí en el Home Depot debe haber a hueso. Ahora sí llevamos la estufa. Ya encontramos camping más cerca. Por si el día no nos da, nos quedamos acá. Todo pinta perfecto. Solo una cosa ahí negativa. Y eso es que estamos a 19 grados. Y todavía hay sol. Ay, Dios mío. Vamos a ver si lo logramos. Acampar hoy con este clima. Allá arriba de la montaña. Este chico no es muy listo. El chiste es que haya reto, compadre. Miren qué bonito está acá arriba. Qué bonito, compadre. Qué bonito. Qué bonito se ve, compadre. Usted, el mar, los cerros, el frío. Baño 50 metros. No caga aquí, por favor. Sí pisa uno muchas cacas. Prohibido surrarse aquí. Allá abajo hay una lobera. Y habrá lobos. Sol, solecito, calientame un poquito. Miren nada más. Qué bonito, muchachos. La ruego ese changarro. El changarro ahí la arruinó, pero bueno. Qué chula, compadre. Hasta mañana, muchachos. Matadero a la derecha. La derecha. A su madre. Yo creo que esto ya es demasiado ya. Cómo acabamos en esta situación. ¿Por qué me traes en estos lugares a la una de la mañana, compadre? Son las seis de la tarde, compadre. Ah, ah. No sé cómo acabamos aquí, la verdad. Yo no me le puse el Google Maps. Llévame. Y mira, aquí nos trae. De hecho, el Google Maps por allá arriba terminó. Allá en medio de la nada. Y tenía una flecha para ir volando hasta el punto. Volando no creo. Tenemos que seguir el camino, dije. Y enos aquí. Porque nos dijeron que hay un camping por acá. Dicen. Puerto Cepillín, ¿no se llama? Cepelín. Puerto Cepelín. Lo que sí es que se ven como casitas, ¿o qué son? Quiero pensar que sí. Me hiciste pesadilla la bajada, compadre. Tierrilla. Hasta ahorita no me ha dado ni un susto, pero sí. Tierra es tierra y cualquier segundo. Mocos. Pues la ruta sí era la correcta. El Puerto Cepelín se encuentra del otro lado de la montaña hasta abajo en estos acantilados. Y la ruta no es muy agresada que digamos. Súmenle que ya es de noche, estamos cansados. Es de tierra y nosotros pues no tenemos mucha experiencia. Aquí dice gran, ¿qué? Cabaña. Gran rifa. Cabañas. Medidas de seguridad. Distancia. Sanitiza. Covid. No smoking. Ya valió. Yo venía de traje. Camping. Aquí está. Buenas noches. Buenas noches. Hablé hace un rato. No sé si era usted, ¿no? Me dijeron que tenían como palapitas. Palapas. Palapas. ¿Cuánto están? Las palapas están ahí de 400 y de 700. No, está bien. Vamos a querer una de 400. Ajá. ¿Sí? ¿Te pago aquí? Sí. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a acampar? Es camping, sí. Traemos camping, sí. Ajá. ¿Y tiene, mire? Sí. Y el camping, serían 500 del camping. No, ¿cuántos son? Son dos motos, ¿verdad? Ajá. Esta y esa. Ajá. Pero me dijo que 400 en la palapita. Sí. ¿Y el camping? No me dijo de camping, solo me dijo que ahí podíamos acampar adentro de la palapita. Sí, se cobra el camping. El camping se cobra en 500. Pero como es moto, son como 350. ¿Pero sea parte de los 400? Sí. Es déjeme checar, déjeme que le voy a preguntar a la señora. Qué mamá. Sí. Sí, sí, por favor. Qué mamá. Es que 350 cobro por moto. 350 por moto. Y se pueden poner donde quieran. O sea, ¿me puedo meter en una palapita? Sí. Pero aún así son 700, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Y no hay chance que nos dé una rebaja, un descuento a la señora. Porque es que nosotros entendimos que 400 era el lugar y ya era todo. Sí, se cobraba parte. Sí, es lo que nos confundió y pues ya bajamos hasta acá. ¿100? 600. La cosa es salir y buscar dónde ahorita. Sí. Pues ya, ¿qué? Pues está bien, 600. La verdad es que después de bajar esos acantilados nos sentíamos un poco atrapados. 600 cada moto, ¿verdad? 300. ¿Cómo? 300 cada moto. Ah. ¿Qué piensas? ¿600 cada uno? Sí. No, no chingues. 1200 ni el Four Seasons que está ahí. No, 300 y 300. Aquí tiene, mira jefe. Ahorita me los dos. Sale jefe. Cualquier cosa viene y me avisa de aquí. Gracias. Que jupen algo de caliente. ¿Todo este tiempo pensaste que eran 600 por persona? Sí, no m*****. Yo pongo esto. Estaba mentada la m*****. J*****. 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 No, 300 por... Ah. Eran 350, pero le bajé a... Ya sabe uno que es bueno para negociar. J*****. Que están enumeradas, dice. Sí. J*****. 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 No te esperabas pasto en un... En el desierto. J*****. Algo verde, no sé. J*****. J*****. Sos campings que se consiguen,50. Bueno, quería acampar, vamos a acampar. J*****. 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 J 자신 a B... J*****. 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 y el corte corte no vamos a ver esta pregunta que estoy norteado también va a perder lo más valioso del viaje somos las más valiosas de este viaje para que te calientes hemos descubierto tierra joderos el otro capítulo explorando vamos a descubrir el avance que hemos hecho el día de hoy tío donde está el lugar donde hemos acampado confuérmese con lo que ha avanzado piki ven a decirnos dónde estamos hoy día no piki arruina la toma tío queda claro que le ha molestado es más de una vez marca desde tijuana y dimos por la verde para empezar hay que entender qué significa verde 2 kilómetros de mapa carretera de cuota de cuota la libre la roja la carretera libre dividida es dos rellitas revestida es blanco y negro que hace piki terracería son dos azules que de madre se trae con el perro que se salió al mar compadre que no traemos avioneta y toda la cuota hasta pues hasta la encenada aquí mira con tal la monedita aquí fue donde compró esta maravilla no aquí estábamos en sal si puedes darle un circulito punta sal si puedes así cierto no no chingue unas cositas y así para ir marcando los puntos del día después le dimos para encenada esta de dos rayas es de ambas no déjeme ahorita vengo dos horas más tarde libre dividida y libre libre de highway de doble ya vuelve tío por la repuntos rojos por donde está la joya más o menos en la isla y ahí estamos llegamos lo que falta como los jóvenes todo eso falta hasta acá a la pelota mira entonces de san pedro podemos regresar y hasta aquí vamos por el coyote que buen chiste compadre no compadre esas están bien feas y si es ahí donde andaba sin agua por acá yendo seguimos muchachos son las 3 de la mañana todos como unos 8 o 10 grados y justo ahorita empezó el aire no sé si eso sea bueno o sea malo bien que está bien tapadita y te das cuenta si tiene frío en sus orejitas sus patitas está bien calientita y compadre no sé si está vivo o ya no se hizo paletita que no tiene nada de grasa el compadre también flaco nosotros calcetines doble calcetín muestras dos calcetines doble calcetín térmico ella tiene el pantalón de la moto y el térmico y las chamarras como con cinco capas de ropa y les contamos y sobrevivimos ay es que no había tanto frío pero con el vientecito se sentía feo buenos días pinky buenos días y con la chihuahua ay papi anda guabonas qué les parece si conocemos juntos y al mismo tiempo la vista que nos tocó vamos a ver la vista que nos tocó compañeros vamos a ver este lugar por primera vez de día hoy frío todavía ahí están las motitos y a la una a las dos y a las tres pero te no veo nada por las lagañas ah